Y justo a dos días de celebrar su primer día de las madres, la actriz mexicana Lorena Rojas recibe en Miami a Bárbara precisamente para presentarle en exclusiva a la bebé que adoptó. Verán cómo la pequeña Luciana de 7 meses ha transformado su vida y la inspiró a realizar un proyecto con el que siempre soñó. Fue nuestro último encuentro con Lorena Rojas. Así la encontramos hace un año y medio, buscando desesperadamente un bebé para adoptar. Ya compré cosas que huelen a bebé y entonces huelo. Nada la iba a detener, ni siquiera el cáncer que regresaba para hacer estragos, esta vez en sus huesos. ¿Y tú crees que quizás tu enfermedad pueda resultar hasta cierto punto un impedimento para que esto pueda pasar? No, no creo. No lo fue. Hoy tiene a su bebé en brazos y en exclusiva. La presenta. ¿Cómo fue ese primer momento cuando la abrazaste por primera vez cuando la viste? Ay, fue maravilloso. Fue... Siempre digo que es un momento irrepetible y además indescriptible porque no tienes palabras. Las palabras nunca hacen justicia a lo que uno está sintiendo, ¿verdad, mamá? Y fue mágico, fue sentir ese compromiso ya de por vida, pero yo sabía que cuando la estaba abrazando yo sabía que venía la mejor etapa de mi vida. Estaba yo muy agradecida con la vida, con ella, con su mamá biológica, porque bueno, porque además de todo la admiro muchísimo. ¿Cómo fue ese proceso de adopción? Para aquellas mamás que quizás han tenido en mente comenzar ese proceso, ese trámite, ¿cómo fue para ti? Se tarda uno mucho más que un embarazo normal porque no fueron nueve meses, sino fueron como un año y tantos meses, pero no fue tan complicado. A lo mejor nosotros no lidiamos con doctores, pero sí con abogados. Te investiga el FBI, te investiga la policía, te investigan por todos lados. ¿Porque los padres biológicos son los que escogen a los padres adoptivos? Sí, exactamente. A través de, primero te hacen una investigación psicológica, después empieza la búsqueda del bebé y del matching con los padres. Tú pides tus requerimientos, que en mi caso yo no pedí ninguna, nada especial, yo el bebé que llegara, que fuera para mí. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Para bien, por supuesto que todo, es una gran motivación para mí, es el motor más importante de mi vida, es el despertador más lindo a las seis de la mañana. A las seis, a las tres, a las cuatro. A las cuatro, a las doce, a la una. Pero, pero sin duda, no hay nada, no hay nada que lo sustituya, no hay nada que empañe el gusto que da, ver su carita, este, compartir con ella, cuando se sonríe conmigo, cuando le puedo dar de comer, cuando veo que ella está reaccionando a los, a los estímulos, es, es mágico, es maravilloso tenerla conmigo y, y, pues, le doy gracias a la vida profundamente por este, por esta oportunidad. Y estamos a solo días de celebrar el Día de la Madre, me imagino que va a ser un Día de la Madre muy especial para ti. Sí, por supuesto. En comparación a otros, por supuesto, este va a ser... Muy especial. Increíble. Increíble, voy a estar trabajando, pero, pero de todas maneras, voy a, voy a festejarlo en grande. Y tienes muchos proyectos andando. Sí. Entre ellos, las grabaciones de este documental que vamos a ver próximamente por un y más. Sí, es una teleserie muy, muy interesante, basada en, en hechos reales. Es que tener la vida de alguien así en sus manos te hace pensar que somos tan frágiles, tan vulnerables, no sé, ¿no te parece que en cualquier momento podemos morir? Estoy verdaderamente fascinada y muy comprometida con este proyecto porque es muy importante, es un antes y un después de mi carrera, definitivamente. No hay duda de que Luciana ha transformado su vida. Luciana vino con una, con una torta bajo el brazo, como decimos, porque se me cumple un sueño muy, muy lindo, muy especial que yo, que yo lograba realizar desde hace muchísimos años, que era lograr componer, hacer música para niños. Muy agradecida y feliz porque está compartiendo con nosotros en el disco y vamos a cantar a dueto Daniel Santa Cruz, una hermosa, queridísima amiga y una gran guerrera Daniela Romo, y una admiradísima y, bueno, me hinco ante Rosana, la cantautora española, Rosana, que también va a participar en el disco. ¿Qué lección te ha impartido tu hija? Muchas. ¿En este poquito tiempo? Todos los días aprendo de ella muchas cosas y, sobre todo, la lección, la lección más importante es la, pues, ante toda la fuerza que me da y la gran motivación que significa para mí todos los días levantarme y saber que tenemos un compromiso común, que somos dos seres que se encontraron en un camino, en un solo camino, que nos necesitamos y que, y que, que la amo profundamente y que me hizo descubrir lo que es el verdadero amor. Ahora sí sé lo que es estar enamorada. Qué linda felicidades a Lorena, suerte en todos sus proyectos, pero ante todo mucha luz en esta faceta como madre que morsura a Luciana y se portó muy bien en su debut televisivo aquí en una exclusiva de Primer Impacto. Gracias por la confianza. Gracias.